En un evento que capturó la atención de todo el país, cuatro niños indígenas que habían estado desaparecidos durante 40 días en la selva del Guapiare. Fueron encontrados con vida hace una semana, sin embargo la alegría de este rescate se vio empañada por la trágica pérdida de Wilson, el perro rescatista que desapareció durante la operación Esperanza. El general Pedro Sánchez, comandante de operaciones especiales de las fuerzas militares, declaró que a pesar de los esfuerzos realizados, es improbable encontrar al animal. Cerca de 70 hombres se adentraron en la selva en busca de Wilson, pero la complejidad del terreno y las condiciones adversas han dificultado su localización. Se dice que hay un 95% de probabilidades que el perro Wilson esté muerto, debido a que Wilson ha estado adentrado en la selva por mucho tiempo y también por los inclementes peligros de la selva, tanto los animales salvajes como el clima incesante, lo que hace que Wilson tenga muy poca probabilidad de sobrevivir. El general Sánchez resaltó la importancia de garantizar la seguridad de los oficiales involucrados en la búsqueda, quienes se dedicaron incansablemente a encontrar al perro desaparecido desde finales de mayo. Además destacó que Wilson siempre será honrado por su invaluable contribución al milagroso rescate de los niños indígenas con vida. Severino Ríos, uno de los soldados que participó en el rescate de los niños, explicó las posibles razones por las cuales Wilson se extravió en la selva. Según Ríos, el terreno complejo y oscuro, con árboles altos y poca visibilidad solar, dificultaba el seguimiento del perro durante las labores de búsqueda. Lamentablemente, la búsqueda de Wilson ha sido declarada como improbable de tener éxito. El país entero se une para reconocer su valioso aporte en el rescate de los niños indígenas. Su memoria será honrada y su historia perdurará como un símbolo de coraje y dedicación en favor de la vida. Si te gustó el vídeo, coméntanos en la parte de abajo qué tal te pareció. Dale like, comparte y recuerda respetar las opiniones de los demás.